¿Qué es el talento futuro? Tenemos suerte de que por nuestro modelo de negocio, nuestro sector, el talento futuro ya lo empezamos a tocar y a conocer cuatro años antes, cuando llegan a la universidad. Y tenemos muchísima más suerte de participar en ese proceso de despliegue de liderazgo. Por tanto, empezamos a conocer esa demanda. Esa demanda que ya viene por el propio profesor. Hemos cambiado nuestra metodología de aprendizaje, no nos volcamos tanto en el método de enseñanza, sino en el aprendizaje, como es el alumno. E igual lo estamos trasladando a recursos humanos. No es cómo trabajamos, sino cómo trabajan. En el fondo, el secreto es conseguir la máxima cercanía y la máxima exigencia. Por nuestro modelo de gestión, estamos revisando todos los procesos, todos los modelos de dirección, todos nuestros organigramas de forma continua, porque nuestra visión es ser una empresa referente en profesiones y ciencias centradas en la persona. Y nosotros, como empresa, también estar centrados en la persona. Uno de los pilares que distinguen también nuestro proyecto educativo es el acompañamiento. Desde que empieza un alumno, hasta que termina, y también ese acompañamiento a nuestros profesionales. Esa cultura de acompañar para hacer crecer a los demás. Por eso, para nosotros es importantísimo, no solo adaptar la organización, sino nosotros, como profesionales, adaptarnos también a nuestros equipos. Es el liderazgo de servicio que caracteriza ese acompañamiento, el liderazgo colaborativo, y hacer brillar al otro más que a uno mismo. Eso es lo que es Francisco Victoria, para que cada uno busque su camino, su encuentro, y nunca perder la posibilidad de asombro de lo que tenemos.